Y esto se baila, suavecito nomás Qua aranda corajón, yo sin la caña lobo, ya nindo un bichí Qua aranda corajón, yo sin la caña lobo, ya nindo un bichí Coto va a tu cu, cho chica cacao, ya sin mi buena lluvia, cuento ni nada Y acá cuenta mi cu, cho chica cacao, ya nindo un bichí Y no llores, nomás acuérdate Coto va a tu cu, cho chica cacao, ya nindo un bichí Coto va a tu cu, cho chica cacao, ya nindo un bichí Y acá cuenta mi cu, cho chica cacao, ya nindo un bichí Coto va a tu cu, cho chica cacao, ya nindo un bichí Saludo a la gente de San Miguel Pérez Ya para la familia González y López Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy